¡Para usted, majesté, pero que me... Bienvenidos, amigos, a un nuevo video al canal Y sí, como están viendo, es un video de Dragon Ball Y esta vez es el turno de Dragon Ball Muge en sí Es un juego que encontré recientemente Que acá abajo pueden descargarlo del canal del creador Así que vamos, amigos, a probar Voy a escogerme a ver a Vegeta Ya que es mi favorito contra Bills Vamos a pelear, vamos a ver qué tal ¡Oh, me transforma! Esto es Tupido ¡Carajo! Creo que me está tomando el serio Bills ¡Ay! 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 ¡Tenco miedo! ¡Tenco miedo! ¡A correr! ¡A correr! ¡Ya, vamos! ¡Nos somos Super Vegeta! ¡Modos Dios! ¿Qué carajos? ¿Me mandó a volar de un... ¡Métate! ¡No! A ver, ya se me cubro ¡Oh! ¡Ya lo tenemos! ¡Ou! Solamente con un dedo no se acumula el precio. Se supone que soy un Super Saiyajin. ¡No, don Dios! ¡Ya lo tenemos! ¡No! Vamos a ver si podemos hacer algún poder. Podemos. ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. ¡Ey! ¿Qué carajos está silbando? ¿Su ataque especial es silbar? ¡A ver! ¡Ou! Rick Vegeta. ¡No, carajos! ¡Ya me cansaste, Rick! ¡Mierda, muere! ¡Ya te agarre! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Déjame hacer algo nuevo, por favor! ¡Vile! ¡Oh! Eso me dolió, maldito. ¡Mi esposa está quebrada atrás! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Miren! ¡Está bien trinata en clima! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me derrotó! ¡No puede ser! El Super Saiyan Dios Vegeta a modo azul no pudo hacer nada contra Bills Vamos a transformarnos ¡Ay, mierda! Tranquilo, viejo Ya, vamos Supongo que mataste a Vegeta, maldito Me enseñaré a respetar a los Super Saiyan Parece que Bills están peleando en serio contra Mills Ya está, están dejando lucha Con esto no me vas a ganar He entrenado en la habitación de tiempo corto Oh, mierda Enloqueció bien Ah, me enoje No me vas a ganar No, no puede ser Vamos Goku Ah, déjame enojarme Oh, carajo ¿También me ha derrotado por un poco? Mis derrotas están haciendo típicas en este juego ¿Puedo hacer el Kamehameha? Oh, Pérez ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¡Puedo decir! Oh, para el rope ¡Puedo decir! ¡Es el segundo paso acare! ¿AH, que es el segundo paso? ¿Puedo decir? No me hiciste enojar de encuentro ¡¿Puedo decir eso!? Ah, no! ¡Puedo decirlo! ¡Uh! ¿Puedo decir lo que cierro do became super? ¿Puedo decir esto? Ya me haces que enojar, maldito, ¿no? Oh, me está dando buena pelea Me atapó, lo que me está bajando Se enloqueció, Bill Me entiendo cómo carajo se recuperó de vida Oh, mierda Ya me hiciste, no puede ser Muerte No puede ser, estoy dando lucha y me mata Ya, muérete Oh, mierda, por lo menos le dio bastante lucha a Bill Bueno amigos, mi derrota es simplemente sin Dragon Ball Así que si les ha gustado por favor denle like al video Y comenten qué pelea les gustaría ver Si quieren ver a Champa Si quieren ver a Riz o a alguien así Comentenlo amigos, hasta el próximo video Oh, mi amor ¡Suscríbete al canal!